Ay no, ¿Navidas están haciendo? Sí Muchachos es para Chile y Limón Canal 22 y la muchacha se llama Rubi Rubi Lo más juntito que puedan Lo más juntito que puedan No tengan miedo, mírales Uno de ustedes se podrá pasar de este lado Para que esté más parejita la... La situation Unos tacones por favor Para todos Una ronda para todos Cuatro Tres Bueno pues nos encontramos con Bucanas Que están promocionando muchas cosas Una de ellas son dos videos Platíquenos un poquito sobre esto Tenemos cosas, varios proyectos por ahí Tenemos el video del Jiki Por ahí anda rolando por todas las redes sociales Por también por el Bando Max Por ahí por todos los canales Y tenemos otro video musical Que va a salir pronto, se llama Armas y Billetes Es un video ahí Con camarada y este... Ahí ya va a salir pronto También salimos actuando en una película Que se llama Sanquinarios del M1 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!